Sí, con Tiago o con todos los nenes que necesiten de nosotros como para poner un granito más de arena y ayudar un poquito para que estos chicos puedan ir a hacer un tratamiento y tener una vida un poquito mejor. No sé si se van a curar del todo, pero por lo menos van a estar mejor. Y nosotros desde este humilde grupo tratamos de hacer estas bicicleteadas, que es lo único que sabemos hacer, andar en bicicleta, digamos, para juntar a beneficio, y bueno, lo usamos como un medio y tratamos de ayudar, ya sea a cualquier persona que lo necesite. Gastón, ¿cuál va a ser el recorrido? El recorrido de hoy es más o menos 27, 28 kilómetros. Tratamos de que la gente conozca los caminos acá rurales de Rodríguez. No hacerlo tampoco muy largo, porque hay mucha gente que no sale a pedalear, pero para que vengan a pasar un rato lindo, que disfruten, que conozcan un poco, que va a ser una velocidad controlada, les vamos a dar agua, algo de comer, y es un recorrido de una hora y media más o menos. Sí, entre una hora y media hay dos. Y pasa que se vayan ejercitando para la de octubre aquí de Luján, que es un poco más larga. Y ahí son casi 40 kilómetros y de vuelta, pero ahí vamos a tener una camioneta de apoyo, que en caso de que no lleguen, subimos la bicicleta a la camioneta, como van varios autos también, la gente sube arriba del auto y llega. Ya que estamos, también quería agradecerle, porque nosotros damos el puntapié inicial, pero hay mucha gente que te ayuda. Sofía Russo, de Logística, Yayo, la del gimnasio, la del gimnasio del PAC. Todos colaboran, nos juntan dinero y aparte difunden estos eventos para que cada vez seamos más. Así que nosotros lo único que hacemos, damos el puntapié, pero lo que realmente lo hacen es la gente. Todo el grupo que está con nosotros, acá somos dos, Miguel y Vileiro, porque después en el grupo son unos cuantos, son unas 15 personas. Bueno, justamente se te va a preguntar, ¿cuántos son los gladiadores? Mirá, en realidad, los gladiadores se formó, Tatino Velar y Miguel Vileiro empezaron a salir en bicicleta los sábados, después se fue sumando más gente y bueno, fue ahí que se formó un grupo y que se le puso a los gladiadores. Te digo más, a veces somos 6 los que salimos en bicicleta y a veces somos 22 o 25. Es un grupo de hombres que salimos a andar en bicicleta, y mujeres, porque hay mujeres también, que salimos a andar en bicicleta los sábados. O sea que, y bueno, y después empezamos una vez para ayudar en el refugio San Roque, donde está en la mapa antes, ayudando, hicimos una bicicleteada para colaborar, para que pudieran hacer algunas obras en ese refugio, y después empezamos a hacer, a ayudar a la gente. Fueron cosas que se fueron dando, o sea, no es nada que lo hicimos por algo, sino porque se fue dando y nos gusta hacerlo.